¡Suscríbete al canal! La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. El señor fuera de control, gente siendo apareada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los espinos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Joder! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué coño es esa cosa? Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es mi turno, cabrón! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno!